El propósito, perdón, es la construcción de un foro dentro del entorno virtual. Para acceder a un foro nos dirigimos a la parte de gestión académica, vamos a mis clases y en mis clases voy a ubicar el curso y el área en la cual quiero trabajar el foro. Como les decía inicialmente es importante tener en cuenta que para cualquier tipo de actividad que yo vaya a realizar en la plataforma, lo primero que debo hacer es la configuración o la construcción inicial de una clase. Entonces, por ejemplo, yo aquí ubico los saberes que tengo disponibles y dentro de cada uno de los saberes encontrar las clases. Aquí voy a ingresar a esta clase. Hago la edición de mi clase con los elementos que necesito y una vez tengo la edición de mi clase, me voy a la parte de foros. ¿Listo? Ahí cuando estoy ubicado ya en foros, voy a ingresar por este espacio en verde y voy a empezar a configurar la configuración inicial del foro. Lo primero que voy a agregar es el nombre, la fecha de activación que como les decía es muy importante dado que lo que le va a permitir al estudiante iniciar la participación dentro del foro, la hora que como les he indicado está en horario militar, lo puede hacer por horas y por minutos y lo mismo la fecha de inactivación. Recuerden que estos dos elementos son esenciales para cualquiera de las tres actividades, llámese foro, taller o tarea, que yo esté asignando dentro del espacio de planeación de EVA. ¿Listo? Como les indicaba entonces, aquí donde dice descripción y me aparece este rectángulo, siempre que me aparezca este rectángulo yo voy a poder añadir un contenido. Cuando yo le doy a añadir contenido se me va a explicar una ventana muy similar a Word porque como les decía, tiene funciones muy similares a ese entorno. Voy a poder insertar una imagen, también como les indicaba, a partir de una imagen yo también puedo generar una discusión, puedo generar un planteamiento de argumentos con mis estudiantes, voy a poder cambiar el color de la letra, el tipo de letra, ¿cierto? Y el tamaño. Entonces, les estaba indicando a los procesos que ya tenía un texto construido y es muy importante, como les decía, que este foro o la actividad de foro parta de una pregunta que el estudiante le permita reflexionar o generar argumentos respecto a cierto tema. Es importante que nosotros tengamos en cuenta las indicaciones para participar, el saludo y las premisas o las preguntas que yo voy a realizar. A diferencia de la tarea o del taller, que pueden ser preguntas de contenido, pueden ser preguntas de orden inferencial, se espera que en el foro nosotros planteemos preguntas de carácter crítico, donde el estudiante esté en la capacidad de tomar una posición respecto a algo, ¿listo? Entonces, la efectividad de este tipo de actividades del foro, parte o la efectividad depende, digámoslo así, básicamente de la pregunta o las premisas que el docente plante, ¿listo? Porque es lo que le va a dar el espacio para la discusión a los estudiantes. Es recomendable que tengamos en cuenta con qué cursos, con qué grados y con qué edades vamos a plantear un foro, ¿cierto? Y obviamente tener una funcionalidad pedagógica y didáctica de este tipo de actividades. El foro es una actividad que no vamos a poder trabajar con todos los grados, digamos, en un mismo nivel de complejidad. Por ejemplo, con los pequeños podría plantearlo, aparte de la imagen, que lo va a poder adjuntar aquí, ¿cierto? Voy a poder adjuntar directamente el enlace, si yo lo encuentro en internet, o a partir de, por ejemplo, de un video también lo voy a poder hacer. También es importante que nosotros tengamos en cuenta que en esta edición del foro debo plantear unas normas de participación. Para quienes hemos participado en foros, en diversos espacios virtuales, siempre vemos, o siempre es muy claro, las normas. ¿Qué es lo que yo puedo hacer, cierto? Y las reglas que yo debo tener en cuenta al momento de participar en el foro. Si yo no le indico esto al estudiante, digamos que el foro va a perder su horizonte, tal vez. Porque aquí le estoy indicando al estudiante qué es lo que debe hacer, cómo intervenir, qué tipo de recomendaciones debo tener en cuenta. Por ejemplo, el uso de mayúsculas sostenidas, ya que esto da la sensación de que alguien está gritando. El uso de palabras inapropiadas, por ejemplo, ¿cierto? Y obviamente el respeto por la palabra del otro. El foro, por ser un espacio de discusión, también se convierte en una oportunidad de construir un conocimiento de manera conjunta. Por eso es muy importante que estas reglas estén muy claras. Y este es el espacio, precisamente, este espacio de edición de foro, es el que precisamente el docente debe tener en cuenta al momento de plantearlo. ¿Listo? Una vez yo tengo configurado esta parte, como les decía, vamos a poder jugar con los colores, con el tamaño, ¿cierto? Por ejemplo, la misma edición que yo hago en este espacio es básicamente lo mismo que yo voy a poder hacer o realizar dentro de un archivo. Yo le doy guardar a la edición de esa parte del foro. Y básicamente es así como el estudiante lo va a poder observar. Yo voy a poder cargar archivos. Como les decía, el foro también puede partir de una pregunta, puede iniciarse con la lectura de un documento. Por ejemplo, yo tengo un documento que habla sobre la importancia del teatro en las diferentes culturas. Lo que yo hago es que busco la parte donde me indica cargar archivos. Le doy aquí en esta flechita que está para arriba, lo que me va a permitir subir el archivo. Y se me va a abrir mi carpeta, la carpeta de mi computador, donde yo voy a buscar mi documento. Y aquí lo voy a... ¿Listo? ¿Dónde les indicaría a los estudiantes? En esta parte de edición. A partir de la lectura, participe en el siguiente foro. Y ya obviamente, pues, el estudiante va a poder participar o realizar su actividad dentro del foro. Bueno, básicamente, esta es la configuración del foro. Esto es lo que nosotros debemos realizar para la construcción de este tipo de actividades. Como les decía, es muy importante que tengamos en cuenta en cuanto a configuración estos tres elementos. Y ya aquí en la parte de descripción, no solo tengamos en cuenta la configuración en términos de indicaciones, sino también el propósito pedagógico y obviamente formativo que va a tener el espacio de foro o el espacio de discusión. Una vez yo tengo esto listo, yo lo doy guardar. ¿Cómo el estudiante va a poder participar en un foro, cierto? Digamos que por la naturaleza de la misma actividad. Entonces, tenemos aquí... Este es el espacio de un estudiante. Este es el calendario donde el estudiante va a poder observar cada una de las actividades que tiene. Entonces, por ejemplo, me señala aquí que para el día 25 tiene un foro, ¿cierto? Una actividad de lenguaje, ¿cierto? Lo que hace el estudiante es que ingresa al área y ahí le está diciendo cuál es el foro que tiene para el día de hoy. Así con todas las actividades. Digamos que estas indicaciones es para todas las actividades. De manera concreta, el estudiante ingresa a este foro, va a poder acceder a este librito, aquí en el librito que tenemos. Y lo va a llevar a el foro. Si ustedes se dan cuenta, aquí está la pregunta que le planteamos al estudiante. Así es como la va a ver. Las normas de participación y los espacios para poder responder. Aquí, por ejemplo, ya tenemos la participación de varios estudiantes, ¿cierto? Entonces, yo como estudiante voy a poder ver únicamente en el foro las respuestas de mis demás compañeros, pues, porque es importante para yo poder generar el espacio de discusión. Aquí, por ejemplo, tenemos las respuestas de Valentina, de Mario, de Alejandro, que nos hizo una respuesta bien interesante con algunos elementos como una imagen y un enlace YouTube. Si yo quiero dar mi respuesta como estudiante, si yo quiero participar en el foro, sencillamente le doy en esta parte donde dice responder. Y se me va a desplegar nuevamente la ventana que ya conocemos, a través de la cual el estudiante va a poder plantear su respuesta para esta pregunta. Por el contrario, si yo quiero participar en la discusión que ya mis compañeros tienen, yo ubico este responder que está en la parte inferior de mi pantalla, lo abro. Es importante tener en cuenta que el foro es un espacio asincrónico, es decir, los estudiantes no van a estar conectados todos al mismo tiempo. Yo voy a poder ver las opiniones, las respuestas de mis demás compañeros y voy a poder responder a ellas, ¿cierto? Pero no voy a poder tener una interacción en tiempo real con los compañeros que están participando en el foro. Y bueno, pues básicamente eso es lo que hace parte de la configuración de este tipo de actividad y la manera correcta en que los estudiantes van a poder acceder a esta posibilidad de foro que nos permite la plataforma EOA. Entonces, al estudiante le va a aparecer el foro, la actividad del día correspondiente, ingresa a su actividad, ¿cierto? Ingresa a su actividad. Permítame un momento. Aquí ingresa a su actividad, ¿cierto? Y va a poder responder, le va a aparecer así al estudiante. Le van a aparecer dos espacios para responder. El primero, que está ubicado en la parte de arriba, junto con la pregunta que hizo el docente, y el segundo, que está ubicado en la parte de abajo. El de la parte de abajo es el que le va a permitir al estudiante responder a las opiniones de todos los compañeros según la conversación que tenemos aquí, ¿listo? Esa es la manera. Digamos que de manera particular no le va a dejar responder a, por ejemplo, yo quiero responder a ese comentario de Valentina. No, me va a dejar responder a la generalidad de las opiniones que tienen todos mis compañeros dentro del espacio del foro. Listo, profe. Como les decía, para cualquier tipo de actividad que yo vaya a realizar dentro de Eva, yo siempre tengo que tener una clase configurada, ¿cierto? O sea, siempre va a tener que tener la planeación de una clase, pues porque precisamente Eva responde a un ejercicio de que el docente planea y a partir de ahí empieza a generar sus actividades. Una vez yo tengo la clase, yo puedo realizar los tres tipos de actividades. Concretamente, pues lo ideal es que el foro, pues obviamente esté atado a el saber que estoy trabajando en la clase. Pero precisamente por eso el saber está planteado en términos muy generales. Por ejemplo, los textos literarios y el disfrute de su lectura me daría a mí para trabajar desde cualquier perspectiva, digamos, lo cultural, artística, literaria, lo que me está planteando el saber. Entonces, respecto a esa pregunta, si es necesario que yo tenga una clase configurada primero para realizar el foro o cualquier tipo de actividad dentro de Eva. Entonces, ¿cómo lo vamos a poder compartir? Cuando tenemos el foro listo, en este caso fue el foro que creamos, yo me dirijo a la parte derecha de mi pantalla, ¿cierto? Y voy a ubicar estos tres puntos en los cuales yo le voy a dar compartir. Ahí me va a aparecer el curso que yo tengo asignado, ¿cierto? Y voy a poder generar una nueva clase o atarlo a una clase que ya tenga lista. El nombre de la actividad. La fecha de activación nuevamente me la van a pedir o la fecha de inactivación. Y la fecha de inactivación, ¿verdad? ¿Listo? Foro general. Y en este caso yo le doy siguiente. Y yo acabo de compartir mi foro con los demás cursos. También lo puedo hacer desde la clase, ¿listo? Yo puedo compartir únicamente la actividad o puedo compartir la clase como tal, ¿listo? ¿Cómo voy a compartir la clase general? También para compartir, digamos, no solo la actividad de foro, sino también, pues, todo lo que conlleva esta clase. Igual, ubico la clase, que en este caso es clase lenguaje. Voy a los tres puntos y le doy en compartir. Nombre de la clase. Dos. El curso. La clase sí me deja compartirla a un curso entero o a estudiantes específicos de ese curso, ¿sí? Por ejemplo, que un estudiante no pudo asistir y yo solo necesito compartirle esa misma clase al estudiante con todas las actividades. En este caso, entonces, yo la compartí solo con Andrea. la fecha le doy cuartas. Y así realizo el proceso de compartir tanto la clase como las actividades con los demás cursos que yo tengo asignados. ¿Listo? Por ejemplo, cuando las instituciones educativas deciden asignarle el espacio de uso a la plataforma, podemos hacerlo, dado que, digamos, el foro depende de la configuración de las clases. Es decir, por ejemplo, yo soy profe de ética, ética, ¿cierto? Entonces, el profe de ética ya tiene una malla, ya tiene una planeación, ya está asignado dentro de la plataforma, lo puede realizar de esta manera. Entonces, igual, configura su clase, ¿cierto? Igual, configura su clase. Obviamente que no le van a salir todos estos elementos que tenemos junto con, pues, porque obviamente esto pertenece al área del lenguaje y con las cuatro áreas básicas que trabaja la editorial, pero va a tener la oportunidad de configurar su clase con unos elementos mínimos para poder darle paso a las demás actividades. En ese caso, el foro va a poder ser generado por cualquier docente que tenga acceso y pueda generar su proceso de planeación dentro de la plataforma de EBA. ¿Listo? ¿Listo? Sí, como les decía, el foro, a diferencia de las demás actividades, va a decir que el foro es un espacio de discusión, creería que es un escenario propicio en el cual nosotros como docentes podemos generar la discusión sobre la situación que estamos en estos momentos viviendo en el país. A diferencia de las otras actividades, el foro no se interesa por reconocer qué tipo de manejo tiene el estudiante por X o Y tema, ¿cierto? Sino que me va a permitir a mí explorar una posición del estudiante frente al conocimiento que estamos construyendo, no solo dentro del entorno virtual, sino también dentro de los espacios donde estamos obviamente nosotros compartiendo un proceso de aprendizaje. Entonces, por eso les decía, el foro, digámoslo así, es una actividad diferente a las demás, porque digamos que el foro se puede un ejercicio de realimentación, un ejercicio de evaluación, un ejercicio de diagnóstico, de qué depende la riqueza del foro y pues quiero ser muy reiterativo en este asunto, del tipo de pregunta que el docente, perdón, el tipo de pregunta y el tipo de indicaciones que el docente pues obviamente le realice, el estudiante le asigne para la participación. En cierta medida es la pregunta o las premisas que yo estoy trabajando dentro del foro lo que me va a permitir a mí enriquecer el ejercicio. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que nos pensemos cómo estamos preguntando, para qué estamos preguntando y qué es lo que estamos preguntando. Si de verdad yo quiero generar una discusión, pues yo me arriesgo a utilizar un foro y pues obviamente yo estoy monitoreando constantemente. Yo como docente pues la idea es que haga un seguimiento a lo que los estudiantes están respondiendo. Si bien yo no puedo participar directamente, yo sí puedo estar observando constantemente cuál es el tipo de respuestas que están dando mis estudiantes. Y la idea es que con este tipo de actividad pues nosotros subamos el nivel dentro de las tres niveles de preguntas que van relacionadas directamente con los tres niveles de lectura y pues superemos las lecturas de nivel literal, superemos las preguntas de nivel inferencial y nos lancemos a generar preguntas de orden crítico. Pues obviamente yo creo que podemos aprovechar estos espacios no solo dentro de la formación de las ciencias humanas sino también desde las ciencias exactas por ejemplo en matemáticas como puedo plantear un foro. El foro se me puede convertir en un espacio para matemáticas donde planteo un problema y voy a observar cómo los estudiantes están dando solución a ese problema del contexto y que obviamente está potenciando esa habilidad que nosotros esperamos potenciar dentro del área de matemáticas. Por ejemplo en ciencias naturales una infografía sobre las estadísticas que en estos momentos tenemos a nivel mundial sobre el COVID-19 y cuál es la posición del estudiante respecto a las oportunidades que están brindando los escenarios políticos para la solución de este problema. Entonces digamos que el foro es una herramienta que se puede explorar desde muchas dimensiones a través de un video a través de una imagen a través de un texto entonces a través de una noticia por ejemplo yo aquí lo que hago es que busco mi noticia la configuro ¿cierto? la guardo en mi PC y la cargo directamente y en este espacio lo que le indico al estudiante es bueno a partir de esa noticia qué considera cómo considera por qué considera y pues obviamente eso es lo que me va a permitir a mí potenciar y pues enriquecer pues todo este proceso pedagógico en medio de la coyuntura que estamos nosotros atravesando como ciudadanos del mundo ¿no? Entonces básicamente eso es quiero hacer un recorder muy sencillo sobre cómo podemos plantear un foro para finalmente dejarles un link que está en Eduteca y pues que es un link muy enriquecedor en la medida que me dice cómo yo puedo utilizar los foros de discusión en los procesos educativos ¿cierto? Y pues ahí me está indicando qué son los foros y algunas recomendaciones para plantearlo entonces para que lo voy a pegar aquí en el chat para que todos ustedes lo puedan leer lo puedan conocer y obviamente pues puedan enriquecer su ejercicio de trabajo dentro del foro Entonces ya cierro con el aquí la retroalimentación rápida de cómo crear un foro pues inicialmente como les decía cuando yo ingreso a mi plataforma tengo mi espacio de planeación desde la parte de gestión académica ingreso a gestión académica mis clases una vez se despliegue mi clase ubico el curso a cual quiero realizar el foro el área en este caso lo voy a hacer con lenguaje una vez ubicado esos elementos se me van a desplegar todos los saberes que corresponden a mi curso y a mi área me ubico en un saber ubico la clase cierto que quiero editar busco el lapicito a través de ese lápiz voy a poder ingresar a la clase cierto voy a editar mi clase ya como hemos venido trabajando cierto voy a escoger cada uno de los elementos que voy a trabajar dentro de mi clase y una vez tengo configurada la parte de mi clase me voy finalmente a la actividad del foro que es básicamente lo que estamos trabajando hoy le doy crear foro y en crear foro voy a dar las condiciones iniciales de mi foro que son el tema la fecha de activación con su correspondiente hora que lo tengamos muy presente la fecha de inactivación igual y obviamente el contenido una vez yo he configurado esta parte le doy guardar y finalmente le doy aquí guardar mi foro ¿listo? básicamente esos son los pasos que yo voy a tener en cuenta al momento de crear un foro digamos que es la base de lo que yo pueda hacer para mi planeación anual de saberes y en ese orden de ideas para generar clases con todo lo que las clases tienen entonces si yo no tengo una malla curricular que es la base básicamente de mi ejercicio de planeación yo no voy a poder ni foro ni actividad ni talleres voy a poder crear como tal entonces es importante que el docente cuente con una malla cuente con una planeación anual y obviamente pues cuente con con el espacio para poder generar las clases ¿cierto? que obviamente si las mallas no están digamos que no cuentan con las mallas ya pues obviamente para eso está el asesor pedagógico que es quien indica al colegio o quien da las instrucciones al colegio sobre cómo pueden generar el proceso de cargue de la malla de manera concreta de la institución educativa para que ustedes lo hagan y puedan tener el acceso pues obviamente a la plataforma profe volvemos vuelvo a retomar un poco lo que les decía respecto a la malla curricular ¿qué pasa de manera concreta en ciencias naturales? la propuesta electoral pues obviamente va a estar grado noveno para esa área ¿qué es lo que podemos hacer? nosotros podemos solicitarle al asesor pedagógico de la institución que nos indique cómo podemos generar una malla llamémoslo así genérica para poder asignarse para poder incluir a los estudiantes de décimo y once dentro del ejercicio que podemos hacer para el área de ciencias naturales específicamente entonces si lo podemos hacer digamos que si lo podemos hacer tendríamos que observar en el tutorial por ejemplo del que nos está hablando de cómo yo puedo crear una malla para esos cursos de manera que yo una vez cree la malla puedo generar la planeación anual y ya puedo tener acceso para mis clases ¿listo? entonces si lo podemos hacer claro que se puede hacer nosotros podemos hacer la construcción de esa malla para obviamente en el caso de ciencias naturales particularmente asignar tareas a los cursos de décimo y once ¿listo? cuando yo traigo una clase cuando yo añado una clase además a mi saber esa clase siempre va a venir con este tipo de actividades cuando yo hablo en términos de clase dentro de Eva eso implica o repercute que vengan un conjunto de actividades con ella la clase nunca va a venir sola ¿listo? entonces para que eso lo tengamos presente la clase yo siempre pongo este ejemplo cuando yo estoy interactuando en Eva es como si yo lo estuviera haciendo dentro de mi aula ¿cierto? entonces yo tengo una planeación y en esa planeación tengo un conjunto de clases ¿cierto? que voy a desarrollar semanal y esas clases siempre van a tener X o Y actividades siempre llámese actividad diagnóstica llámese actividad grupal llámese actividad en aula llámese actividad como quieran llamarla siempre va a tener una actividad eso es lo que pasa con Eva una vez que yo he importado mi clase en este caso la clase adicional perdón yo he realizado una clase adicional me trae la clase y junto con la clase si ustedes lo ven acá las tres actividades que me permite generar esa clase igual doy la configuración de la clase la configuración inicial y una vez tenga esa configuración voy a poder generar mi proceso de construcción de las tres actividades que tiene esa clase entonces las actividades siempre van a estar ahí junticas con la creación de una clase ¿listo? y aquí en la parte de descripción la imagen la puedo agregar de dos maneras uno aquí en la descripción o dos si la tengo directamente desde mi desde mi PC vamos a intentarlo por acá yo ahora la parte de agregar contenidos y si lo vemos aquí me dice insertar una imagen ¿listo? entonces yo puedo buscarla directamente desde un enlace por ejemplo yo ubico mi enlace aquí yo le doy aquí el enlace ¿cierto? y le doy ok ¿listo? y la imagen ya me quedó guardada ¿si la ves? entonces ¿cómo lo hago? abro la imagen ¿cierto? ubico el enlace de la imagen y la imagen y la imagen me va a quedar de manera superpuesta y de una vez dentro del contenido con el video va a suceder lo mismo entonces yo voy a poder agregar el video a través de un código fuente junto con la imagen acá al lado de la imagen tengo estos dos corchetes si yo los abro me va a pedir un código fuente ¿cierto? en el caso por ejemplo de YouTube yo voy a ir a YouTube es que en YouTube busco ubico un video ¿cierto? y no voy a copiar el enlace del video yo no voy a copiar el enlace ¿qué es lo que voy a copiar del video? voy a copiar el código fuente ¿cómo obtengo el código fuente de un video? le doy clic secundario y voy a tomar el código de inserción ¿listo? yo tomo el código de inserción lo pego ahí el video como tal del video ¿cierto? y le doy ok ahí me va a quedar guardado directamente el video ¿cómo tomar un código de inserción de un video? listo entonces yo lo voy a dar acá profe ¿me escucha? yo le doy acá en copiar código de inserción del video le doy clic secundario copiar código de inserción y ese es el código que voy a traer para acá ¿listo? le doy control V y lo pego no es el código el link que me va a aparecer aquí es el código directamente del video y aquí ya tengo mi video ¿listo? y le doy guardar no es el código no es el código no es el código Gracias.